Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a nuestro centro de datos meteorológicos de Bolivisión y le tenemos un consejo. Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes. Por favor, tengan en cuenta la alerta meteorológica de prioridad naranja por vientos moderados a temporalmente fuertes, afectando a los departamentos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Pando, es hasta hoy. Ahora quiero que me acompañen a conocer cómo estarán las temperaturas en los diferentes departamentos. En La Paz, la mínima fue de un grado bajo cero y la máxima de 17. En Cochabamba, la mínima fue de 4 grados y la máxima de 27. En ambos departamentos, el cielo estará parcialmente nublado. En Santa Cruz, la mínima fue de 15 grados y la máxima de 32, con un cielo totalmente despejado pero con vientos. Ahora veamos las temperaturas en otros puntos del país. Acompáñenme hasta Potosí, la mínima fue de 4 grados bajo cero y la máxima de 14. En Oruro, la mínima fue de 5 grados bajo cero y la máxima de 17. En Chukisaca, la mínima fue de 3 grados y la máxima de 24. En los tres departamentos, el cielo estará parcialmente nublado. Ahora veamos en el resto del país. Por favor, acompáñenme hasta Pando. La mínima fue de 21 grados y la máxima de 33, con un cielo mayormente despejado. En Beni, la mínima fue de 21 grados y la máxima de 35. En Tarija, la mínima fue de 3 grados y la máxima de 26. En ambos departamentos, el cielo estará parcialmente nublado. Amigos, recuerden que el virus no desapareció. Cuídate y cuida de los tuyos. Sé un héroe, no bajes la guardia. La lucha contra el COVID-19 está en tus manos. Ahora sí, los dejamos con los datos extendidos y sigan disfrutando de nuestra programación. ¡Gracias!